Usted puede ayudar a un niño a aprender acerca de las partes del cuerpo pidiéndole que las toque. Por ejemplo, puede preguntarle, ¿puedes tocarte la nariz? Y el niño puede tocarse la nariz. Puede preguntarle, ¿puedes tocarte el codo? Y el niño puede tocarse el codo. Entonces, puede preguntarle, ¿puedes tocarte las orejas? Y el niño puede tocarse las orejas. Conocer los nombres de las partes del cuerpo ayuda al niño a aprender sobre su cuerpo. Conocer los nombres de los nombres de los nombres de los nombres. Conocer los nombres de los nombres de los nombres de los nombres. Conocer los nombres de los nombres de los nombres.